Hola chicos, bienvenidos a STC. Hoy tenemos a Marvel Avengers de Lego y jugaremos la parte 11. Veamos qué gran aventura tenemos para hoy. Síganme. Muy bien, nos quedamos en... Incluso nos encontramos con Ultron y con los gemelos. Claro, claro, claro. Muy bien. Como siempre, hay que sacarle el jugo a todas las moneditas que encontremos. Ah, me voy a curar. Gracias por tu cooperación. Por acá, aquí. Oh, aquí está. Quick Silver. Ey, voltea un poco por parte. Debe ser por la velocidad que tiene. ¿Dónde se metió la bruja Escapulata? Debe estar haciendo el losurias. Bueno, bueno. Ahorita preocuparme de las transmisiones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Ah, parece que hay que sacarle a Dios. A ver. Ok. Vengo, vengo. Bien. Gracias, Capi. Necesitaba tu ayuda. Quick Silver, sí. Ah, pero ya son los ultrones. Ay, 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 ay. ¿Qué cosa hay en ese piso? Solo hay unas cuantas moneditas. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar? ¿O qué? Hay un pendiente. Tenemos que descubrirlo aquí. Oigan, chicos, no olviden suscribirse a nuestro canal STC y regalarme un me gusta por esta y todas las aventuras que tengamos. Oh, vamos, chicos. Solo la conformación de ahí está. ¡No, medititas! ¡No, medititas! ¡eny! ¡Ay, ay! Acepto tu rendición A ver, que pasa hay aquí Y este, se paró a comer, otra vez le hicimos el martillo ¿Dónde está el martillazo? Qué gracioso ¿Dónde está su hermana? Estoy bien escondida por lo visto Muy bien, sigamos ¿Qué tenemos aquí? Sorpresitas Veamos si podemos abrirla Una de los trajes que tiene que abrir esta Casi se me escapa Muy bien Ahí tira el blanco muchachos A ver Algo active ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos, vamos Y este se quedó ahí Ah, sí, se quiere pelear Está protegiendo el vibranium No, no Ok ¿Qué tenemos ahí? Jaja Cómo le gusta agarrar el martillito Ah, y esa es la bruja Rescate a su hermano Es increíble Es increíble todo el poder que tiene la bruja escarlata Sin embargo No ha usado del todo Todos sus poderes Pues no En las siguientes películas de Marvel Queremos ver Queremos ver O series Queremos ver todo su poder Ah, pobre foo Me hizo un poco Maldita bruja Ah, qué buena Espérate, espérate Mientras tanto, ¿qué es ahí? Ah, Bruce. Es hora de algunos juegos mentales. Uh-oh. No, 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 no. Parece que están jugando. Ah. Vamos muy bien. Se ganó un osito. Y con su vibranium. ¿Qué soñaba ella? Ah, ¿cuándo era ballarina? Oh, y me muero por ver su película. Oh, bro. En estas alturas he perdido. ¿Cuándo estrenarán esas películas? Dios santo. ¿Están listo para bailar? ¿Y? Ah, capitán. Peggy. ¿Listo para bailar? ¿Dónde está Peggy? Peggy, 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 Peggy. Ya voy. Dejadme agarrar las monedillas. Si golpeo a los comensales, ¿será? Está bien, lo estoy esperando. A ver si me sale el primer pasito. Ahora sí. Oh, qué romántico. Oh, qué emocionante. ¡Oh, qué emocionante! Sí, ya era feliz. Oh, no. Era triste. Oh, es lo que le pasa a Capi. Ya es lo que siento al final que está solo. Oh, qué emocionante. Pobre. ¿Es él? ¿Es el primogénito de Odin? ¡Hendal! ¿Y Hendalitos? Con Thor. Es Hendal, ¿no? Se ha clonado. Un montón de veces. Bien, agarramos todas las moneditas. O sea, no sea un sueño. Hay que agarrar las monedas. Wow, cuánta comida. ¿Qué? Hendal, tus ojos. Oh, lo ven todo. Ven cómo los llevas ahora. ¿No lo ves? Eres un destructor, Odinfor. Mira dónde los llevas. Todavía olvidó esos sueños. Que tenían a nuestros superhéroes. No me gusta. Sí, mejor corre. Estoy bien. Quiero... Yo me ocupo del grandote. Ay, 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 ay. Mientras tanto... El biberáneo se va. Tú no irás a ningún lado. Claro que no. Ya... Estoy allí. Ya entenderás. Pero antes, quizá debas ir por el Dr. Banner. Ay, ay, ay. Natasha, me vendría bien una canción de cuna. Eso no pasará. No por un tiempo. El equipo cayó. Llamaré a Verónica. Es momento de Verónica. El satélite de Stark. Eres más fuerte que ella. Eres Bruce Banner. Tenemos que ser un Fall Buster. No parece que tengamos una canción de cuna pronto, chicos. Mejor prepárense. Verónica puede ayudarlos. Esperemos que sí. Desplegando. Oh, qué genial. Qué bien. Grandote. Estamos de el mismo tamaño. No. Ay. Me puse un silbio venido así. Ay, 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 ay. Vamos al peto. Anda, toma. Toma. Parece que esa pelea no va a estar nada fácil. Oigan, chicos, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Miren estas peleas. Esa pelea no va a estar nada fácil. Vamos. Por bien nuestros antiguos suscriptores que no puedan recibir las notificaciones. Por bien desuscribirse y volver a suscribirse. Parece que hay un pequeño error en eso. Así es que intenten eso. Por favor, abandone la zona por su propia seguridad. Bien. La pelea es apandente. Ay, 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 ay. Pero creo que voy a tener que pelear con Kiko. Gracias a los poderes de la bruja. Listo. Lo siento, Hulk. Yo con tu bien. Ja, ja. ¿Qué agarró? No me di cuenta. Se agarró un pollo. Oh. No lo puedo creer. Ay, 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 ay. Vamos, Tony. Tenemos que derrotar a Hulk. Eso. Nada, que BW, BW, F. No, aquí es una buena pelea. Eso es real. Mira ese puño. Mira ese puño. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a dar un suplems. Ay, 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 ay. Vamos, Tony. Vamos, Hulk. Así es, rojo. Ay, no. Yo tengo que esperar que me agarre, Hulk. No, no. No, no. A mí no hace la mano no es tan fácil. Desplegando. Vamos. Voy, 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 voy. Rápido. ¿Qué hizo? Pobre buen gordito Estoy de tu tamaño Parece quincón Quincón verde Eso Eso Está siendo grande Pobre Vamos Dale No sé que él iba a dar al helicóptero Parece que no me sigue nadie Vamos Pero no te apoyame Ya salió de ahí Igual hay que darle Ay, 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 no, no en la boca Ay, 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 no, ponla boca Ay, 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 no, no No, 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 no Verónica, tiene que ser mi ojo derecho O mi mano derecha Ay, no, no, ¿qué es eso? No, si no, ay Seguimos peleando, pero ya que se ha mareado Ja, ja, esa palabra Duérmete ya, duérmete ya, duérmete ya Bueno, amigo, te sacaré de la ciudad Por ahí no, por ahí no Me hice recordar al chavo Cuando Don Ramón le daba Un cocacho Un chavito Toma Me bajé toda la construcción Creo que ya se durmió Muy bien, chicos Hasta aquí quedamos A ver si guardamos la partida Aquí, una pausa Muy bien, muchachos No olviden suscribirse a nuestro canal STC Y regalarme un me gusta, ¿ok? No se pierdan el siguiente video Que está bastante interesante Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.